Música Hola chicos y chicas que tal soy Rupacher de tuyo Y hoy estoy aquí un nuevo video Y bueno es un video bastante especial para el canal Ya que os voy a hablar un poco sobre el FIFA 14 de la Next Gen Ya se que hay mucha gente que ha hablado sobre el tema del juego y tal Pero bueno yo quería hablar un poco sobre la consola también Y un poco sobre el FIFA Y comentaros un poco de un par de cosillas Después de este video ya subiré videos con más normalidad También quiero subir un video hablando sobre el Kine La importancia que tiene en el FIFA 14 En como se puede utilizar y tal Pero bueno en este video vais a ver de fondo Pues un poco el menú de FIFA 14 De la nueva generación Un poco mis equipos Un poco pues el tema de las leyendas y tal Y al final del video vais a ver un par de goles Bueno son unos 4 o 5 goles Algunos son de modo en el modo clubs Y otros son pues en el Ultimate Team Los he puesto más que nada para que veáis un poco el tema de las repeticiones A cámara lenta El tema de por ejemplo el primer gol que vais a ver Pues un poco de la edición que se puede hacer desde la propia Xbox One Que es lo que quiero hablar ahora también El tema de la capturadora interna de la Xbox One La verdad es que está bastante bien Aunque la calidad no es del todo buena Yo creo que seguramente sacarán alguna actualización Que la mejore ya que hay algunos clips que si que se ven muy bien Y otros que se ven un poco peor Pero bueno la verdad es que no me quejo Es una calidad aceptable que se puede ver Y yo pues lo voy a aprovechar hasta que tenga una capturadora La verdad es que tiene bastantes cambios El FIFA 14 de la nueva generación A mi me ha gustado muchísimo más Parece un juego nuevo Te entran más ganas de jugar al juego Por ejemplo yo de FIFA 14 Como ya sabéis jugaba en PC Y voy a seguir jugando Pero estaba ya como un poco cansado Un poco repetitivo yo creo Pero en la Xbox One es como todo nuevo Todo te sorprende Te entran ganas de volver a jugar Así que bueno si estáis un poco estancados en el FIFA Pues podéis pensar en eso De que pues en la nueva generación La verdad es que tiene un gran cambio Y te dan ganas de seguir jugando a FIFA La verdad es que la jugabilidad es mucho mejor A mi me gusta muchísimo más Es mucho más realista El tema de cambiar de banda Los balones, las animaciones Por ejemplo las animaciones al dar un pase Al controlar el balón Al tirar Las repeticiones Etcétera, etcétera Un montón de cosas que hacen que el juego sea mejor Y que la forma de juego Y la jugabilidad cambie Pero que no cueste mucho A adaptarte a ese cambio Y que la verdad es que merece mucho la pena A mi me ha gustado bastante el juego Ya os digo Que llevo un par de días jugando mucho Y la verdad es que me ha encantado el juego La verdad Así que si estabais pensando Y no sabéis que Si cambiaros o no cambiaros Yo os recomiendo que si podéis hacerlo Lo hagáis Porque se nota bastante el cambio ¿No? Y también hablar un poco sobre las leyendas Como ya estáis viendo aquí en el vídeo Lo habréis visto Pues como veis está bajando bastante de precio Así que bueno Si tenéis alguna leyenda O tenéis pensado comprar Pues yo recomendaría Que va a desprender eso un poquito Porque ahora están bajando muchísimo de precio Ya que ahora mismo Están probando O sea Ya la está probando mucho más gente Entonces hay muchos jugadores Que no son tan buenos Y que ahora mismo cuestan mucho Y que la gente pues Ve que no son buenos Y bajan el precio Por ejemplo Pues ahora está por Unas 380.000 Y seguramente ese jugador Quedará en unas 200.000 O así porque Aunque sea leyenda La verdad es que No tiene muy buena pinta ¿No? Así que nada Os quería dar las gracias Por ver este vídeo Ya os digo que mañana Ya tenéis un vídeo más Normal en mi canal Y que espero que os gusten Los goles que vais a ver al final La verdad es que Ya os digo que merece la pena Cambiaros A Xbox One O a Play 4 Yo en este caso hablo de Xbox One Que es la que tengo Y a mi la verdad es que Me ha gustado bastante El nuevo juego Así que nada Espero que os gusten los goles De verdad Así que nada Me comentáis en los comentarios Me comentáis en los comentarios Me parece un poco raro Bueno me dejáis abajo Que queréis que haga Si queréis algún vídeo en especial Y tal Y ya veréis si lo puedo subir o no Así que nada Un saludito a todos Y adiós Y ya reacciones Never left me With much to do I swear It's funny How I had such a crush On you And nowadays I regret even touching you How you gonna act Now I'm on the map Said I could've wrapped Now I'm back Now you spot the back Damn look at that I was sad Knowing that the girl I love didn't believe in me But now I see That I'm exactly Where I need to be Yeah I've grown up And I can do without you I can do without you Girl I've blown up And I did it without you I did it without you You ain't gotta worry About me No more And if I'm in my hand I'm probably on tour Cause girl I own up Yeah I can do without you I can do without you Uh 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 Look Your best friends are always calling my phone But I don't answer I wish that they would leave me alone They're like a cancer Killing me each second that they mention Your name Cause when I think about you I start to think of the pain All the names you would call me All the things you do The way you were so quick to leave When I was up in the booth It's funny I hated that the girl I loved Didn't believe in me But now I see That we're exactly Where we need to be Yeah I've grown up And I can do without you I can do without you Girl I've blown up And I did it without you I did it without you You ain't gotta worry Without me no more And if I'm in my head I'm probably on toy Cause girl I own up Yeah I can do without you I can do without you I can do without you Never show me love I know I know Try to kick me to the ground Don't hide above I know I know Yeah You say you love me You say you miss me Say when you see me All you wanna do Is hug and kiss me But last I remember All you wanted to do Is kiss me But now I'm good I'll say it again If you misunderstood Just listen up Yeah I've grown up And I can do without you I can do without you Girl I've blown up And I did it without you I did it without you You ain't gotta worry About me no more And if I'm in my head I'm probably on toy Yes girl I own up Yeah I can do without you I can do without you Te ha gustado el vídeo Pues suscríbete a mi canal Y no te pierdas ninguno De mis nuevos vídeos Y no te olvides de visitar Mi segundo canal Que se llama Rupa Cheletiría Y vas a encontrar parodias Y vídeos de otro tipo de juegos Así que no lo dudes Y suscríbete ya Y suscríbete a mi canal